¡Serga Motocop! ¡Esa noche los barrios! ¡Para el plato nuestro Chicago Illinois! ¡Llegaron los Rony, Griffin, la gente de San Felipe, S.P.K. ¡Ya llegó mi compadre Iván y René! ¡Ese Nery! ¡Toda la banda de los quebreros! ¡Porque lo que tengo en mente es muy especial! ¡Toda la banda de los desconocidos! ¡Ese Barney, para torno y panza! ¡Reno! ¡Ese Piolo! ¡Coco! ¡Esa Chichas y su vieja! ¡Alla en el trabajo! ¡Me tomo a pensar! ¡Y se no empaque a mi brujería! ¡El Mr. Robot! ¡La chingalería de Daniel! ¡Y ese Gárgola y el edizo! ¡Sale con un tiro! ¡Y por eso! ¡Es noche el Gárgola! ¡Y ese Gárgola! ¡Mr. Robot! ¡Para Cristian! ¡Mi sonido! ¡Mi espetano! ¡Mr. Robot! ¡La Gárgola y el Zimbabon! ¡La Gárgola y el Zimbabon! ¡Yo quiero cuando va! ¡Yo quiero cuando va! ¡Yo quiero cuando va! ¡Esa noche DJ y ese PC! ¡Que siguen! ¡Mr. Robot! ¡Ale! Esa noche los púrpuros Saludos chicos, dice para La Bata del Callejón Esa noche se acuerda con el espectáculo de Jerónimo Sabana Mister Robot Música Música Para incomparable sonido crazy Que robé para renoz Música Escucha mi sabor Música para la gente del barrio de Temito Liscos Mores Música Mister Robot Música Para Liliana Salsan Jerónimo Puebla Oye, sí Esa noche para el peraí Es el loco sirga Para Verones Fili Y ese Miguel el loco Allí se hace A Saborizolino Mister Mister Robot Para todos los chicos, ¿ves? Chicos, el movimiento esa noche Música Por qué sufrir, por qué llorar Esos caguamos, acabamos de llegar Y el reportazo Ese reportazo queremos escuchar Mister Robot Para Lobo, Wicio, Rata Ese güero El cuino Oye, siempre se perdeja el Mister Robot Música Mister Robot Música Para su papirica de coja Ese pecados Música 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 La música de Monzo del Chabón 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 Mister Robot Mister Robot La música de Monzo del Chabón 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 La música de Monzo del Chabón